Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Hola, les damos la bienvenida en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender desde este tu programa Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Hoy continuamos con una nueva sesión de aprendizaje corresponde a la número 34 del primer grado del ciclo intermedio en las áreas de Comunicación y Desarrollo Personal Ciudadano Esta sesión lleva por título Conocemos el significado de sentirse sano o enfermo desde cada cultura Escucha con atención lo siguiente Ubícate en ese lugar cómodo de siempre donde sigues atentamente esta clase No olvides tener a la mano tu cuaderno y lapiceros Anota el nombre y la fecha de tu sesión Y lo más importante, invita a tus familiares a escuchar contigo la clase ¡Iniciemos la experiencia de aprendizaje! Empezamos escuchando la siguiente leyenda extraída del libro Mitos y leyendas de Lambayeque, páginas 78 y 79 El Pozo de Sarna y el origen de los brujos Se llama Pozo de Sarna una laguna pequeña de agua cristalina, transparente y limpia que se encuentra a un kilómetro más o menos del actual pueblo de Salas en dirección hacia el este, camino de la montaña La leyenda dice que todo aquel que se bañara en ese pozo se curaría de las enfermedades del cuerpo y de los males del alma La enfermedad y la muerte, pues no existiría para aquellos que se bañaban en el pozo de Sarna Pero fue la propia muerte quien ponzoñó ese pozo Un día la muerte, después de ardo y afanoso trabajo caminaba cansada, sudorosa, anhelante, sucia, agobiada y decidió bañarse en aquel pozo para refrescar su cuerpo y aligerar su carga Pero desde el momento en que su cuerpo tocó las aguas del pozo éstas se contaminaron con todas las enfermedades del cuerpo y con todos los males del espíritu sin que su linfa dejara de ser cristalina, limpia y transparente precisamente para engañar a los hombres y hacer que la Sarna del mal no tuviera fin en la tierra Aquí en esta leyenda, la tradición popular encuentra el nacimiento de los brujos como profesionales con sede en el pueblo de Salas quienes no existían pero como la muerte creó las enfermedades se produjeron también los brujos para destruir Muy bien, después de haber escuchado la narración de la leyenda responde las siguientes preguntas ¿Qué características tiene el pozo o la laguna pequeña del que habla la leyenda? Su agua es cristalina, transparente y limpia ¿Qué pasaba con todo aquel que se bañaba en ese pozo? Se curaban de las enfermedades del cuerpo y de los males del alma ¿Quién emponzoñó ese pozo y cómo lo hizo? La muerte Así es Lo hizo bañándose en el pozo y desde el momento que su cuerpo tocó las aguas del pozo éstas se contaminaron con todas las enfermedades del cuerpo y con todos los males del espíritu sin que su linfa es decir, sin que su agua dejara de ser cristalina, limpia y transparente precisamente para engañar a los hombres y hacer que la sarna del mal no tuviera fin en la tierra ¿Por qué se dio el nacimiento de los brujos profesionales en el pueblo de Salas? Así es Porque la muerte creó las enfermedades y tuvieron que nacer los brujos para destruirlas ¿Conoces otras historias relacionadas con la salud o enfermedad de las culturas del Perú? No ¿No recuerdas? ¿Qué les parece si hoy aprendemos sobre el significado de la salud o enfermedad en las culturas del Perú y escribimos una leyenda relacionada con los conocimientos de su región? Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está emitiendo corresponde al primer grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa Sigamos con la experiencia de aprendizaje Ahora es importante conocer ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es una narración con parte de la realidad y parte fantasiosa Las leyendas se transmiten de generación en generación Son parte de la cultura La leyenda y las creencias de un pueblo o lugar ¿Cómo se elabora una leyenda? Primero Ordeno mis ideas ¿Qué tratará de explicar tu leyenda? ¿Dónde y cuándo se desarrollará la historia? ¿Qué personajes intervendrán? ¿Cuál o cuáles serán los hechos o datos reales? ¿Cuál o cuáles serán los hechos o datos fantásticos? Segundo Organizo la información en Título de la leyenda Introducción Aquí se plantea el origen del protagonista Sus características físicas y psicológicas Con la intención de avivar el interés y la imaginación del receptor ¿Quién es el receptor? El que nos escucha, quien lo lee Desarrollo Se originan en la leyenda las complicaciones Que se asomaron en la introducción En esta parte Las dificultades se hacen presentes En la vida del personaje principal Y vienen acompañadas De elementos fantásticos e irreales Final Aquí se expone El cambio y la transformación Que sufre el personaje principal Tras haber traspasado las reglas O actuado de manera incorrecta En esta parte La narración El protagonista Y el ambiente que lo rodea Se sumergen en un nuevo mundo El cual difícilmente Regresa a la normalidad Y naturalidad O sea, aquí le damos el cambio De la dificultad en el final Le damos el cambio La salida La solución Ahora Planifiquemos Ustedes ya saben Planificar ¿Qué vamos a escribir? Escribiremos una leyenda ¿Sobre qué vamos a escribir? Sobre los significados de salud o enfermedad En la cultura de tu región O cualquier leyenda relacionada al tema tratado ¿A quiénes estará dirigido? A nuestra familia, amigos, amigas O vecinos, vecinas, profesores, niños, niñas ¿Cómo lo presentaremos? ¿En el cuaderno? ¿Dónde lo difundiremos? En nuestro hogar directamente Por WhatsApp Los que tuvieran este servicio en sus celulares Tomándole fotos Y enviándole a familiares Amigos Muy bien Es importante Es importante recoger información Acerca de los significados de salud o enfermedad En las culturas del Perú Para ello Escuchemos la siguiente información La medicina en el Perú prehispánico Desde los tiempos remotos La enfermedad y la muerte entre los antiguos peruanos Era considerados como sucesos sobrenaturales Rasgo común a la gran mayoría de las comunidades primitivas Los agentes patógenos Eran los espíritus maléficos Introducidos en el enfermo Por prácticas hechiceras Por designios de las divinidades Demonios Enemigos O venganza ultraterrena de muertos olvidados Pero al mismo tiempo Se tenían nociones De relaciones naturales entre las cosas En general La terapéutica Se encaminaba A alejar la causa Por medio de la magia Y combatir los síntomas Con medicamentos Derivados de una observación empírica Cuando enfermaba el Inca Su causa se atribuía A muy graves faltas Cometidas por sus súbditos Ya que el Capac Inca Considerado hijo del sol No podía cometer pecado Ni infringir precepto alguno Y en su enfermedad También enfermaba el sol Se debilitaba Y como fuente suprema de vida Acarreaba entonces Múltiples peligros a la comunidad Pues el Rey Dios Personificaba el sí mismo De manera mística Todo el pueblo Y por ello Su suerte Era la de sus súbditos En conclusión Sentirse sano Para todas las culturas Es el bienestar del cuerpo Y sentirse enfermo Lo relacionaban con las desgracias Sucesos sobrenaturales Venganzas O pecados cometidos Y lo afrontaban Tratando de curarse Con plantas Y con sus brujos O hechiceros Después de haber escuchado La información Vamos a trabajar El proceso De textualizar ¿Cómo lo haremos? Escribiendo en el cuaderno Los hechos Que acabamos de escuchar Y la información Donde se relacionan Los significados De salud y enfermedad En las culturas del Perú Recordamos juntos Y ustedes Van escribiendo Lo que consideren Más importante La medicina En el Perú prehispánico Desde los tiempos remotos La enfermedad Y la muerte Entre los antiguos peruanos Eran considerados Como sucesos Sobrenaturales Rasgo común A la gran mayoría De las comunidades Primitivas Los agentes patógenos O sea Los agentes Que producían Las enfermedades Eran los espíritus Maléficos Introducidos En el enfermo Prácticas hechiceras Por designios Por designios De las divinidades Demonios Enemigos O venganza Ultraterrena De muertos Olvidados Pero al mismo Tiempo Se tenían Nociones De relaciones Naturales Entre las cosas En general La terapéutica O sea Es decir La forma de curar O de sanar Al enfermo Se encaminaba A alejar La causa Por medio De la magia Y combatir Los síntomas Con medicamentos Derivados De una Observación Empírica En conclusión Sentirse sano Para todas Las culturas Es el bienestar Del cuerpo Y sentirse enfermo Lo relacionaban Con las desgracias Sucesos sobrenaturales Venganzas O pecados cometidos Lo afrontaban Tratando de curarse Con plantas Y con sus brujos O hechiceros Bien Ya hemos registrado Información Sobre el significado De salud Y enfermedad En las culturas Del Perú Es importante Mencionar Estimados oyentes Que la clase Que se está Transmitiendo Corresponde Al primer grado Del ciclo Intermedio En la modalidad De educación Básica Alternativa Continuamos Después de haber Conocido Lo que es Una leyenda Así como De haber elaborado El plan De escritura Además De haber registrado Información Del significado De salud Y enfermedad En las culturas Del Perú Pasaremos A elaborar Una leyenda Acerca De la salud Y enfermedad Teniendo en cuenta Los conocimientos De la cultura De tu región Ahora Tenga a la mano El cuaderno Y lapiceros ¿Ya están preparados? ¿Preparadas? Bien Escribe tu leyenda Teniendo en cuenta Los siguientes pasos Primero Ordena tus ideas ¿Qué tratará De explicar Tu leyenda? ¿Dónde Y cuándo Se desarrollará La historia? ¿Qué personajes Intervendrán? ¿Cuál O cuáles Serán Los hechos O datos Reales? ¿Cuál O cuáles Serán Los hechos O datos Fantásticos? ¿Cuáles Segundo Organiza La información En Título De la leyenda Escribe El título A tu leyenda Ahora Pasamos A la introducción Aquí Vas a plantear El origen Del protagonista Sus características Físicas Y psicológicas Con la intención De avivar El interés Y la imaginación Del receptor En el otro Párrafo Escribimos El desarrollo Acá Se va a originar En la leyenda Las complicaciones Que se asomaron En la introducción En esta parte Las dificultades Se hacen Presentes En la vida Del personaje Principal Y vienen Acompañados De elementos Fantásticos E irreales En la primera Parte Has Descrito Tu personaje Principal ¿No? Sus características Todo ¿No? Y como que Dejas Cuál es su actuar Ahora acá La complicación Ya Cuál es el problema Que va a tener Ese personaje Puede ser problema O qué presenta Cuál es la amenaza Qué dificultad ¿No? Y puedes utilizar Elementos Irreales Fantásticos Final Aquí se expone El cambio Y la transformación Que sufre El personaje Principal Tras haber Traspasado Las reglas O actuado De manera Incorrecta En esta parte De la narración El protagonista Y el ambiente Que lo rodea Se sumerge En un nuevo mundo El cual Difícilmente Regresa A la normalidad Y naturalidad Aquí Aquí ya va a ser La transformación Que tú quieres Darle a tu personaje Acerca del problema Que has planteado Anteriormente O la situación ¿No? Entonces aquí ya le das Ese cambio ¿Quién se va a actuar acá Para que se dé Este cambio? Tienes que generar Un nuevo ambiente Un nuevo mundo Y ya no regresa A la normalidad Ahora ¿Ya tienes lista Tu leyenda? Revísala Si estás contento Contenta Has logrado Escribir una leyenda Acerca del significado Del salud Y enfermedad En la cultura De tu región Ahora Puedes compartirla Con tu familia Después de haber construido Esa nueva información Para aplicar Lo aprendido Escribe Una leyenda De lo que significa Salud Y enfermedad En tu familia No olvides Tener en cuenta Los pasos Que realizaste El día de hoy Para escribir La leyenda Para finalizar Nuestra sesión Es necesario Que respondas Mentalmente O comentes Con tu familia Las siguientes Preguntas ¿Qué aprendiste? ¿Para qué te servirá Lo aprendido? ¿Es importante Conocer el significado De salud Y enfermedad En las culturas Del Perú? Menciona Dos razones Muy bien Hemos terminado Por hoy Te esperamos En la próxima sesión De Aprendo en Casa Con la básica alternativa Buen día Queridas familias Esto es Aprendo en Casa Hoy les contaré Cómo pueden ayudar A sus hijas E hijos A resolver conflictos Es natural Que en toda familia Puedan haber conflictos Y en una situación De aislamiento social Como esta Pueden intensificarse Como madres O padres Es importante Que permitan Que sus hijas E hijos Aprendan a manejar Sus diferencias Ya que esto les enseñará Que hay distintas Maneras de pensar Y desarrollarán Habilidades como La empatía La tolerancia Y el respeto Sin embargo Hay conflictos Que si requieren De su intervención Y para ello Les recomendamos Lo siguiente Tomen conciencia De sus emociones Identifiquenlas Y pónganles nombre Deténganse un momento Y respiren Para que luego Puedan pensar Con claridad Y actuar Conversen Con sus hijos E hijas Sobre cómo Se sienten Respecto a la situación Y ayúdenlos A reconocer Sus emociones Ayuden a sus hijas E hijos A enfocarse En la búsqueda De soluciones Y no de culpables Los conflictos Dentro del hogar Son una oportunidad De aprendizaje Para nuestras hijas E hijos Ya que a través De ellos Aprenden a ser tolerantes Empáticos Y respetuosos Tenemos que pensar En la gran familia Que somos como país Con el apoyo De UNICEF Nacional Y el Ministerio De Educación Presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero